Bienvenidos a un capítulo más de Somos Más Matos, el podcast más anatómicamente imperfecto y no simétrico de todo el internet. A lo mejor ahorita les explicamos de qué va eso, pero como siempre me congratulo de presentar al señor con la sonrisa más bella de todo el perro mundo, cuyo brillo solo es superado por el de una mamá luchona que acaba de conseguirle nuevo papá a su Bendy, ¡el señor Tlaloc Romero! ¡Bravo! ¡Dios mío! Ya empiezo a revesar los gritos. Las presentaciones me hacen quedar todavía más ruborizado, cabrón. O sea, de verdad sí me siento, no mames, halagado, cabrón. Me gusta presentarte bonito. Siento que yo soy el invitado, te juro, a veces. A veces siento que siento eso. Hijo de tu perra madre. Oye, te pasaste de verga. ¿Por qué, güey? Te quiero mucho, carnal. ¿Cómo estás? De este lado no podía ser, no podía ser la T y la R sin su A y la L. Él es el hombre de 1.69 más cachondo y tatuado de la televisión mexicana. Le encanta vestirse de mujer. Y síganlo, nenes. Hijo de tu puta. ¡Altaí, el chiquis leal! Estuvo de larga, ¿no? Pues estuvo muy chingona. Síganme, nenes, creo que les... Síganme, nenes, güey. Me encanta. La verdad es un gran rolling gag ese canal. ¿Verdad que sí? Me lo han chileado mucho, ¿eh? Sí, sí. Es que me encanta verte en esta paseta tan patrocinada, ¿no? Tan patrocinada. Yo soy el rey de los patrocinados. Ahora parece que también Nike está buscando patrocinarte, ¿no? Ojalá, güey. ¿No? O sea, hasta ahorita la marca más acá que me ha buscado ha sido una de pañales para adultos. No mames, ¿neta? Sí, güey, pero obviamente no me voy a poner un pañal para adultos, güey. Pues has hecho cosas peores, cara. Has hecho cosas peores, pero a eso no me lo voy a hacer. Oye, papito, ¿no traigo distinto en ti? Sí, güey, mira. ¿Qué será? Ya, mira, a ti se le quema el culo. No, no, se me quema el culo por decirlo. Me arde, güey. Se me consume lo gente, si no lo digo. Es que si van a mis redes sociales, a mi tiktok, arrobaldairlealmartínez, podrán ver que hace poco hice un video sobre una clínica estética, papi. Ok. Y me puse un poco de botox en la cara, ¿no? Ok. Entonces, ya llegó el rapi, papi. No se lo he invitado. Este, entonces, güey, pues como que todavía no se asienta bien. Ah, es un proceso. La sustancia, es un proceso, güey. Ya pregunté, ya pregunté. Es un proceso que se tarda, güey. Entonces, pues ando medio chueco. ¿Ando medio chueco? Me dicen el sonrisa de Nike, mira. Sí, sí, mira. O sea, como que este lado está un poco más entumido que este. Y se levanta más. Y se me levanta más. Oye, está un poco cabrón ese pedo, eh, pero... Un poquito, güey. Imagínate, en Tultepec no hay nidos. Es que, ¿sabes cómo nos dimos cuenta de repente...? No es cierto que en Tultepec se me escuchó. Pero puro de c***. Te empezaste a cagar de la risa y estabas comiendo. Y como cuando comías, haces esto, güey. Chueco, güey. Yo dije, le está dando asco, no le está gustando la hamburguesa. ¿Qué pedo, güey? Y ya fue cuando la banda empezó así. No, güey. Sí me preocupé, pero también ten en cuenta, güey. Es un proceso. Es mi primer tratamiento estético, güey. Entonces, yo no sé ni cómo funciona. Ok. Ya me dijo, no, papi, pues ahorita vas a estar medio entumidito, güey. Sí vas a andar acá medio choco. Pero no es normal, güey. O sea, eso es lo que se aclimata. No es normal o sí es normal. Es normal, güey. Ah, es normal. Lo que se te aclimata tu jeta y así. Muy bien. Lindo, ¿no? Pero ¿sabes quién tiene una cara muy simétrica? Sí. ¿Y que no ha tenido necesidad de hacer este arreglito? No sé, chico. Ahorita le preguntamos. Ahorita le preguntamos. Pero es nuestro invitado, papi. Este güey tiene cuántos años de carrera? Como 30 años de carrera. Como 30 años de carrera. O si no es que más. Porque él tiene como el doble. No, él tiene como el triple. Pero ya está grande. Su papá ya está grande también. Pero aparte de eso, güey, la neta, yo sí le reconozco, güey. Al Chile es galán, güey. Es galán. Tiene estilo, güey. Tiene estilo. Anda en moto el cabrón, güey. Anda en moto, güey. Está mamado, güey. Está mamado, sí. Tiene sus fotitos sin playera en Instagram. Al Chile está más entero que yo, güey. Sin pedos que yo también, sin pedos. Sin pedos, güey. Ha sido actor, conductor, güey. Hasta comediante, güey. Botarga, güey. Con ustedes, Mauricio Barcelona. ¿Cómo viene? Es el invitado con la entrada más mamona que hemos tenido en la vida, papito. Sainz-Sever, cabrón. No, paro, güey. Ya no sé si ustedes... Ey, nomás les hace falta de sánchez para presentarse de uno al otro, güey. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Que se encuere. Es el verdadero hombre de acción. No, carnal. Ya te la tengo de frente, güey. No, Dios mío. La de Barcelata, papi. No, la de Barcelata. Mira ahí, mira. Esto te agarra cachetado. Ahí se va a quedar, papá. No, si estábamos hablando, papi. La neta, qué gusto tenerte aquí, güey. Pues estás bien cabrón, güey. Estás bien entero, güey. Yo te sigo en Instagram, papi. Te lo juro que te sigo en Instagram. Soy tu fan. Veo tus fotos, güey. Eres el uno, güey. Sí, no, yo soy el primero que te comenta. No mames, Mau. Ya regresa, sale el sol. Te sigo desde Cuéntamelo ya, ¿no? Güey, siguen diciendo por qué era el sol, sal, ¿verdad? ¿Todavía te dicen eso? ¿Por qué te...? Siempre, cabrón. No, mames. Y de repente es, ¿por qué te fuiste de Televisa? ¿Y por qué te...? Cuando me fui de Azteca. Y ahora, ¿por qué te fuiste a Televisa, cabrón? Oh, qué la verga. Perdón por buscar trabajo. No, mames. Perdón por querer superarme. Perdón por darle de comer a mis hijos, cabrón. Güey. Está cabrón ese pedo, ¿no, papito? Güey, por ejemplo, en Venga, güey. O sea, ¿cuál es el que más te ponen? Yo, o sea, el que más tengo presente de Venga, güey, es ya regresen a Mauricio Mancera, papi. Ese es el clásico, güey. El clásico, güey. Eches putas, sí, güey. Pero a veces beneficia el algoritmo de Barcelona, te dice, ya, ya estoy aquí, porque le aparece a él, ¿no? Yo ya estoy, yo ya estoy. Y aparte te voy a decir, Mancera es mi vecino. No, mames. No, mames. Mi vecino de... Perdón, de una cuadra. No, mames, ¿neta? Una cuadra. Así ese güey hace fiestas, escucha en tu casa. Escucho todo, güey. De repente pasaba y tiene como 10 perros. Es verdad que escuchan elefantes en su habitación. Eh, seguro, güey. En el estado que anda, sí. Oye, entonces es tu vecino. Es mi vecino, es mi vecino. Te digo a dos cuadras. ¿Dos cuadras? Y también mi Serge vive cerca de ti, ¿no? Serge debe vivir como a 10, más o menos, como a 10 cuadras. Papi. Es de ahí del barrio. Rodeado de pura estrella, papi. Es del barrio, dice. Pues es de mi Mauricio Barcel. La huereja también era mi vecino. Nada más. Sí. La huereja es un personajazo. Y es una gran mujer, cabrón. Qué chingón. No, mames. Pero una tipa. Siempre he sentido que es muy divertida. Una super familia, súper divertida, pero es bien estricta. Sí, yo siento que te traigo unos regañones, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, María Elena es muy estricta, güey. Y es una fregona de persona. Una chingona. Besos. Qué chingón, güey. Es una chingona, güey. Es una chingona, güey. Es una chingona, güey. Es una chingona, güey. Estábamos hablando del rostro de mi carnal. ¿Tú lo notaste? ¿Cómo lo ves? A tu mano. ¿Sabías que ya está metido unos arreglitos, cabrón? O sea, tiene 29 años. Cero arrugas, papi. ¿Qué te hiciste, güey? Ese botox, papi. No seas mamá. ¿A los cuántos? 29. Pero es que ya estás muy rascado, güey. Es que yo siempre he dicho, güey, el Bacardi y las desveladas no acarician, güey. Pues veme, güey. Yo le estoy mamecho. No, que no chingue a Barcelata. O sea, cuéntanos, Barcelata. Yo no era de Bacardi. Yo era de presidente. Presidente. Brandi, presidente. Y está pesado. No, era el más barato. Le decían en el pueblo y le siguen diciendo pelalabio. No mames. ¿Qué quieres? Una de pelalabio. Pelalabio. No, güey. Sale una cabra, no, no. Güey, te tomabas una y te ponían los chico así, cabrón. Pelalabio. Presidente. Qué cabrón. Mira, hay que poner un poquito en contexto. Porque la carrera de Mauricio Barcelata, güey, no se limita solamente a la televisión, güey. O sea, ha salido en videos de rayito colombiano, ¿no, papi? O sea, la carrera va mucho más atrás. Vean este pedacito del video. Aquí lo vamos a insertar para que van a Mauricio. Ven los mozos. En acción, papi. Aquí va a estar. Tres. Está chingón, güey. Tres, dos. ¿Y cómo terminaste en un video, güey, de rayito colombiano, cabrón? ¿Cómo se entra, güey? Fue un casting. Sí. Ahí te va, güey. En ese entonces. No, güey, te voy a decir por qué. Yo hice una serie con Luis De Llano que fue la primera oportunidad que tuve como protagonista. Ándale. En Televisa con Luis De Llano. Me habla la producción de Luis a hacer esto. Y él le hizo, junto con Edgar Ballesteros, el video a rayito colombiano. Entonces, digamos, tú venías de tu protagonista y dijeron, ahí está. Agárrate a este cabrón. Agarra a este, compa, que nunca pasó nada, güey, porque nadie vio el programa. No mames. Nadie. ¿Neta? ¿Le fue mal? Nadie. No le fue mal, pero no le fue como se esperaba. Nos cambiaron programación, de repente, no me acuerdo si venía un mundial o algo de fútbol y nos estuvieron cambiando mucho tiempo de canal y de horario. Entonces, la gente ya no se enteró. Pero. ¿Cómo se llamó, dices? Mi generación, amor de verano. Bueno, si ustedes ponen atención, este video lo pasamos a continuación, que véanlo. No, por eso no pueden encontrarlo también. Se nos va a ir la gente. Y si pueden, vean un capítulo que voy a retornar. Nadie lo vio, la cosa es que yo trabajaba con Luis y me llevé siempre muy bien con toda la producción, con Luis, con Marco Flavio y, en fin, cuando estaban haciendo la preproducción del video, yo andaba por allí y Edgar dijo, que lo haga este cabrón, va a ver este cabrón. ¿Yo qué, güey? Tú cállate, te tienes llamado pasado mañana. Y así fue, güey. Y nos fuimos a Chapultepec. ¿Lo grabaron en Chapultepec? En la feria de Chapultepec. Sí, güey, el video de la feria de Chapultepec, lo acabas de ver. Ahí fue, güey, ahí fue. Lo acabas de ver, güey. Ah, sí, qué pendejo, güey. Sí, 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 sí. ¿Pueden insertarlo otra vez? Oye, ¿y qué tal son bien pagados los... No, no me pagaron ni un centavo. ¿No se fue de camaradas? Sí, pues, güey. Pero, güey, era un gran tema, fue un bicho temón, güey. Pero yo no conocía a Rayito. No, mami. Te lo juro. En ese entonces, antes de... No, ¿y qué tal de ahí, papi? Ah, después de eso sí, pero antes de... Pues no te dijeron, este va a ser un éxito y te voy a pagar un chingo, güey. ¿Y te funcionó de algo, güey? Ni un centavo. ¿Te reconocían? Para que me critiquen en los podcasts. Esa admiración, cabrón. Esa admiración, cabrón. ¿Cuánto daría yo, güey, por salir en un video de Rayito, cabrón? No me lo vas a creer, pero sí, la gente me sigue diciendo y me sigue diciendo y quedó grabado para la eternidad. Qué chingada. Porque aparte sí fue una rola bien cabrona. Sí. Y a la fecha es el gran ícono de Rayito, güey. El gran ícono. Y aparte, sacar videos musicales en ese entonces, pues, también era como algo más novedoso, ¿no? Es que estaba en aquel entonces, no me acuerdo si ya había empezado o había terminado Video Éxitos. Y era muy importante tener un video. No importaba la producción, porque tú ves, la producción era de tres varos. Güey, hay unos hasta de Luis Miguel que están culerísimos. Sí, claro. Claro. Muchísimos. Y este era uno, pero fue muy exitoso, güey. Ahí cabe señalar que no necesariamente necesitas una gran producción para ser exitoso. No, güey, o sea, lo chido era que era un rolón, güey. Era un rolón, no, no. Un pinche rolón. Un rolón. Y salía en todos lados. Por eso veías aquí este rostro hermoso. El rostro. Ahí conquistando a una muchachita consentida, cabrón. Esa fue que era Jackie García, que luego, muchos años después, hicimos juntos. De la morra, necesitas. No, 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 espérate. El Juego de la Vida, una novela. Ah, esa sí, El Juego de la Vida. El Juego de la Vida, que producía Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chispirito. Y ahí estaba conmigo en la novela también, güey. Güey, fíjate, años más tarde. Primero protagonizan un video musical y después... Al estrellato, güey. Ay, cabrón. No, man, güey. ¿Sabes qué es lo más cabrón de Mauricio? ¿Sabes qué es lo más cabrón de Mauricio? Que es bien polifacético, güey. O sea, nunca le he barrido a ni madre, güey, ¿no? No, güey. Estamos platicando hace rato que a los 27 eres botarga de Tatiana. Botarga de Tatiana. Recién salí de la escuela. Yo salí de la escuela... A los 27, no, man. En el 95. Salí de 25 años. Bueno. Y después hice... Bueno, un poquito antes. No fue en 97. Debió ser en 96, ahorita haciendo cuentas. Porque el 97 fue amor de verano. Como en el 96. Y el tema es que la gente que estaba en mi generación, todos decían, güey. Yo no hago nada, güey. Si no soy un bicho protagónico. O sea, todos se mamoneaban. Querían algo a huevo, así ya. Todos. Todos los que salen de cualquier escuela... Llámese, chupad. Llámese. Y cualquier universidad, güey. Tú pregúntale a cualquier compa cuánto vas a ganar en cuántos años. Yo 200, 300 mínimo. Es verdad, güey. Ahorita, si vas a ser tiktoker, tal vez, güey. Hay unos videos, güey. Una carrera universitaria está, cabrón, tu primer sueldo que sea de 200, 300 mil barros. No existe, güey. Tienes que pagar derecho de piso, ¿no? Ellos querían hacer eso. Muchos, no todos. Y a mí la primera que me ofrecieron fue, antes de eso, el Balcón de Verónica. Había un programa que lo hacía Verónica Macías. Trabajaba con Paco Stanley. Y entonces, en el Balcón de Verónica, nosotros hacíamos bromas... Como a cámara escondida, ¿no? A cámara escondida. Sí, recuerdo, sí. Y después de eso, la misma producción de Gabriel Vázquez Bullman le produce a Tatiana el espacio de Tatiana que salía en Canal 5. Y ahí lo hacíamos en Reino Aventura, ahora Six Flags. Ahí en Reino Aventura, en el escenario gigante donde antes estaba Batman, ahí se hacía el programa de Tatiana. Y a mí me dijeron, te vamos a pagar tanto, güey, y vamos a hacer tantos programas y tal. Y empecé a hacer cuentas, dije, a huevos. Sí sale, ¿no? Sí sale para mí. Yo vivía en un cuarto de azotea en Pestalozzi y Eugenia. Y dije, sí sale para el cuartito de azotea. Y ahí empecé como botarga de Tatiana. Yo me la pasaba bien, güey. No tenía un varo, pero tenía por lo menos mi cuartito de azotea. Y todos mis compañeros no tenían chamba. Sí, porque estaban esperando. Y yo seguía chambiando y chambiando y chambiando. ¿Por qué ellos eran de la ciudad y tú no eras de la ciudad? Yo no, y sigo sin serlo, güey. O sea, bueno, me refiero que ya eres más de acá. Ya eres más de aquí. Ya eres más chilanga. Sí, ya soy más chilango que ver la cruzada. Pero me refiero a que ellos sí tenían la oportunidad de que sí eran de la ciudad y tú sabías que... Algunos vivían en su casa y se la pasaban a todo dar. Yo sí me la tenía que rascar de alguna manera, como fuera, güey. Vendí una madre que se llamaba Omnitrition, ahora Omnilife. Ah, ya, ya, ya. Y eran sobrecitos energéticos para que la mente se abra, para que estés más concentrado, para que tengas energía todo el día. Entonces, había uno que era el que casi siempre vendía, que era para adelgazar. Sí, con chupapanza, ¿no? Casi, casi. A huevo, era para adelgazar. ¿Te gasto a la viejita con este? No, no, güey, a mis compañeras de la escuela. ¿Ah, neta? A huevo. ¿Para que adelgases, pinche marrana? No, la neta sí era bien culé. Llegaba y le decía, te decía, Tlalo, dile a Tal. Que está gordo. Que está como que subiendo de peso. No, mami. No, mami. Eso, Tal, es cotorreo, cotorreo. No, mami. Y le decía, entonces, oye, Chaldain, vamos a ser un desmadre. Vamos a decirle a esta chava que está pasadita, que está ahorita empezando. Entonces, ya llegabas tú también. Y decía, no mames, ya me lo dijo Tlalo. ¿Qué pasó, mi Jenny? Y entonces yo llegaba de repente, oigan, fíjense que ando vendiendo unas madres y esta es muy buena para bajar de peso. Y la morra decía, yo. Y me empezaban a comprar, güey. No, mami. Ese y el de energía y el de no sé qué. Creabas una necesidad, güey, fíjate. Y ahí me empezaron, me empezaban a comprar esta madre que te digo, era Omnitrition. Omnitrition. Y yo me ganaba una feria, muy poquito, era una comisión que te llevabas por la venta del producto, pero pues todo sumaba, güey. Atrás del cuartito de azotea había unos tacos, no me acuerdo cómo se llamaba la calle, de avaro, de pastor, de un varo. Ah, me estudiabas entonces. Ahí me daba, bueno. Oye, güey, en ese entonces, ¿cómo cuánto ganabas siendo una botarga de Tatiana, güey? No sé, porque yo pagaba por ese cuarto como 400 pesos, más o menos. Pero, ¿qué eran? ¿Como 400 varos? ¿400 pesos? Un billete de 500 menos 100, güey. Ya estás tan mal, cabrón. No, es que yo... Esos son 400, claro. No, es que yo... No, es que yo... No, gracias, Hachi. No, mames. El chupé más apentejador. Te iba a decir que si eran de los viejos pesos o de los nuevos pesos. Pues de los dos me tocaron. Sí, por eso te decía, güey. Me tocaron de los... Cuando cambió a nuevos pesos, cuando estaba yo pensando venirme a estudiar a México. Me subí al taxi de un tío mío, de mi tío Miguel, que le mando saludos. Saludos, Miguel. El buen Mickey Martin. Mickey Martin. Mickey Martin. Y este... Me subí al taxi y siempre yo le decía, no sé, fueron 24 pesitos. Y él me decía... Ay, pesitos. Porque antes eran 24 mil, cabrón. Sí, claro. Sí me tocaron, sí estoy viejito, sí. A ver, güey, fue su pendejo. No, no, no. Y en ese inter sí estaba juntando lana para poder venirme a México. Lo que pasa es que igual antes, o sea, hasta ahora mismo, una renta, pues no la sacas de 400 barras. No, y aparte, o sea, pregunto, güey. Me dio un cuartito, güey. No, güey, nada. Me dio un cuartito. Pregunto porque también la gente piensa que por trabajar en la televisión, güey, ya eres millonario instantáneamente, güey. Ya tu vida es llena de glamour, güey. Y ganas un chingo de barro, ¿no? Y la neta es que sí, pero no mames, ya hasta que la pegas después de un chingo de tiempo y pica piedra, güey. Pero sí quién, porque también todo voltea a ver, no, voltea a ver a muchos de mis compañeros que estaban, que nunca hicieron nada, güey. Sí. Y muchos actores que ahorita están trabajando y no han hecho nada. Y la neta es que no digas, yo no es que digas, no mames, este güey vive en la opulencia absoluta. Yo vivo al día, cabrón. A huevo, pero te va bien. A ver, no digo que me va mal. No, 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 te va bien. La neta sí me va bien, no me quejo y sigo chambeando. Me he partido la madre durante muchos años, pero vivo al día también como todos. Ahora, ¿cuánto vale tu día y cuánto vale tu día y cuánto vale mi día? Eso depende. No, cada quien tiene un costo de vida, pero yo vivo al día. Yo me quedo sin chambear, este, no sé, seis meses. Bueno, ahorita tengo un guardadito, la neta, que después de la pandemia vas aprendiendo que tienes que tener un colchón, güey. Sí, ahorrar, claro. Pero tú dejas de chambear, no puedes estar sin chambear un año. Sí. No hay manera que la sobrevivas, güey. Aunque seas el actor de tu pinche madre. No, hay manera. No, cabrón. No hay forma. Tienes que seguir chambeando, dos hijos, escuelas, la madre, todo está cañón. Y regresando al tema de lo de la botarga, ¿te daba para vivir chido? ¿No te daba para vivir chido? Pues me daba para vivir. Pero no era como... Compraba tacos de un bar o no tenía casi ni para irme, o sea, no tenía para el transporte público, no tenía para el metro. Verga. Llegaba, salía de ahí, de Pestalozzi y me daba la vuelta al metro Eugenia, que es la línea verde, y de ahí me iba, le pedía chance al poli para que me dejara pasar. Yo tarjeteaba con el gafete de Televisa. Sí, hijo de... A huevo. Sí, a huevo. Es un clásico. Tomá, compa, mira, estoy buscándole a la chuleta. Pásale, carnal. Me dejaba pasar y me llevaba hasta Viveros. En Viveros me bajaba y llegaban los hermanos Brennan. No mames. ¿Te acuerdas de los hermanos? Sí, se fueron de luchadores. Exacto. Entonces yo me esperaba que llegaran ellos y siempre me pagaban el pecero. ¿Esos güeyes te alivianaban? Ellos me alivianaban y nos íbamos todo a alta vista y nos dejaban en la puerta. ¿Ellos ya eran famosos cuando estaba el... No, todavía no, estaban en la escuela también, güey. Salieron, son de mi generación. Toño iba en el otro salón y Jorge iba en mi salón. Qué chido, güey. ¡Duro y directo! Sí, fue re bien a los cabrones. Fue re bien, güey. Y entonces de ahí ya comenzaste a hacer tus primeras apariciones como Botarga. Ajá, con Tatiana, sí. Entonces fueron las primeras tuyas en la tele, ¿no? Porque ya habías hecho... Ya había hecho, ya estaba con... ¿Habías hecho la novela? No, no, no. Primero hice el Balcón de Verónica. Balcón de Verónica. Que nadie te conocía porque aparte, digo, salías pero nadie te conocía. El chiste era que nadie te conociera porque iban a descubrir que estabas haciendo una broma, güey. Ok. Entonces era mi primera aparición en televisión. Luego fue el espacio de Tatiana con la Botarga y después de eso pues empezaron a salir cositas de extra. Fui extra en... pues más o menos en ese interno, no me acuerdo si antes o después, en agujetas de color de rosa fui extra. No, mames. En otra que se llamaba mi querida Isabel, fui extra también, güey. Este... y de repente un capítulo en esto, un capítulo en lo otro. Pero ahí ya te empezaba a dar un poquito más, ¿no? Pues no, la neta es que como extra pues tenías un llamado, güey. Tres llamados y eso no te da para comer, güey. Lo que sí es que hacía teatro con una obra con Mauricio Blanco y eran obras escolares que las montábamos en escuelas. Se montaba un templete y todos los chavitos sacaban sus pupitres y en la cancha de básquetbol o de lo que fuera, ese era el público y nosotros arriba del escenario dábamos función. Y eran obras con contenido social para chavitos de secundaria, bla, 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 pero ahí sí chambeábamos todos los días, güey. Yo de 30 días chambeaba ahí 22. Y eso era lo que ya más o menos... Ahí ya me empezaba a alivianar. Pero no es que vivieras en la opulencia. Cabrón, güey. O sea, pero... y era una obra que nadie daba un varo por ella, güey. Pero yo chambeaba todos los días. Y te dio tabla seguramente también para teatro y todo, ¿no, güey? No, estaba cabrón porque éramos dos actores, una actriz y yo. Y este... y un día no llegó ella, güey. No llegó a la función. El pedo, ponerte peluca, ¿no? No, cabrón. De repente fue y me dijo... Tu cara, Capi Pérez. Yosafat dijo de Luis de Alba, este... Era el director y me dijo, cabrón, ¿qué hacemos? Digo, pues si me das tiempo, yo me la rifo. Pero dame tiempo para hacer un monólogo. Porque tengo los diálogos y tal y la madre, todo. La obra perfectamente bien ensayada. O sea, le mocho los textos de ella y los que sean absolutamente necesarios por contenido literario, se los dejo y los agarro yo. Entonces me empecé a clavar, güey. La obra duraba una hora diez. Y me eché un monólogo de cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y tres minutos. Oh, mames. Me la rifé y dije, no mames, ¿sí puedo ser un pinche monólogo? No, sí soy chingón. A huevo. Dije, sí puedo, cabrón. Porque yo siempre había querido hacer un monólogo. Y ahí salió, cabrón. Y ya de repente... Y ahí empezó a salir, digo, ya salía un poco. Entre eso... Pero te pide salir un güey en el cinco. Entre uno que otro. ¿Cómo es que el hijo de la chingada me sale con... ¿Cómo ves? ¿Cómo, digo yo? No mames. Y de ahí, ¿cuál fue ya tu boom acá en televisión? O sea, ¿cuál fue tu primer proyecto que dices, güey? El primero para mí fue el del noventa y siete, el de Amor de Verano. Porque fue mi gran oportunidad. Y aparte me acerqué... No fue exitoso el programa. Nada. Pero conocí a un chingo de gente. Ah, huevo. Que ya estaba bien involucrada en el... Todos los invitados eran amigos de Luis de Llama. Y de Marco Flavio. Ah, huevo. Todos, güey. Entonces conocí a Verónica Castro. Conocí a Los Temerarios. Conocí en ese entonces a Eduardo Verástegui, que se acababa de ir a Estados Unidos. Conocí a Alborrego Nava. A todos los que estaban en ese momento como los grandes tops. Ajá. Que eran los que estaban rompiéndole en todos lados. Eran nuestros invitados en el programa. Qué chingo. Todos, todos, todos los actores que me digas. Todos pasaron por allí. Amigos de Luis de Llama. No mames. Entonces empezabas a hacer conecte con la gente. Y decías, ay, este cabrón me cae bien. Y agarrábamos unas pinches fiestas. No, mames. De locos, güey. Sí, neta. O sea, Mauricio Marcelata era un rockstar. Me estoy diciendo que nos amanecía. Con quién estaban las duras, a ver. Las fiestas duras, ¿eh? Güey, con todo mundo, con todos, con todos. Y nos amanecía. O sea, salíamos del Cristín, porque se grababa en Ixtapa, güey. Viví seis meses en la playa. No mames, el sueño, papi. No mames. Y me decía, me dice, rockstar, papi. Oye, ¿cuándo regresas a tu casa? Porque mira, todos me piden boletos. Yo, no, no. ¿Por? Aquí me lavan la ropa. Cada vez que salgo de mi cuarto, la encuentro limpio. Con sábanas limpias. Tengo alberca. No mames, no me quiero ir a mi casa. Tenía trencitas, Mauricio Antonio. Güey, la pasé muy bien. Pero nos amanecían las fiestas y salíamos del Cristín, directo de la Valentina, y nos íbamos al hotel a bañar y al llamado. En vivo, papi. En vivo. Estaba Jorge Posa, Mayrin Villanueva, Laisha Wilkins, Arapetke, Raúl Vega, Manola Diez. Manola Diez, fíjate. Manola, que ahora está en Survivor. Está en Survivor, acaba de entrar. La Manola estaba, este, ay, esta, Marcela Peset, que era novia de Jorge Campos en aquel entonces. No mames. Sí, ahí conocí a Jorge también. No mames. A un chingo de banda. Entonces, ahí empecé a hacer muchos conectes que me empezaron a dar chamba de manera indirecta. A huevos, sí, porque ya conocían a alguien, no era como de, oye, salió esto, qué pedo, güey, jala. No te lo hacías en la escuela, cabrón. No, no, no. La relación social. Ahí es rifártela. Vale un cambio, güey. Ahí es rifártela. Y empecé ahí a conocer un chingo de gente. Ya después me dieron un Casos de la Vida Real. Habló Chivis. Me habló mi Chivis Pinal. No, doña. Para los que no saben, güey, atrás de cámaras, Mauricio nos estaba contando que es súper compa de Silvia Pinal. Hasta se aventó pedas con Silvia Pinal. Dios mío. Nos echamos dos, tres allí en un lugar que ya ni existe, que se llama el Mauna Loa. El Mauna Loa. Y ahí nos poníamos unas con tequila. A ella le gustaba mucho el tequila. Mucho, mucho. Y tú con tu presidente, papi. No, todavía no. Ahí sí le aceptaba el tequila porque lo pagaba. Alguien lo pagaba, güey. Güey, yo no pagué un centavo. ¿Qué decías? Llegaba con mis amigos y tuve la fortuna de que llegábamos a alguna fiesta y no tenía ni con qué envenenarme, cabrón. No mames. ¿Cuántas novias tenías? Y la señora, güey, ni una. No había ni para salir, güey. Estaba cabrón. Ni para salir. Un día, si escucha un día esto, invité a una amiga y me decía, oye, salimos y tal. Ah, güey. ¿Dónde nos vemos? En Perizur. Ah, chingón, güey. Yo le dije, órale, nos vemos en el estacionamiento. Ah, chingón. Mi cita fue en el estacionamiento. No mames. No tenía ni para invitarle un café, güey. ¿Y qué hiciste en el estacionamiento? Ni pa'ún. Me quedé con ella platicando y platicando y llegó un momento que le dije, bueno, pues ya me voy porque ya es tarde. Güey, por Dios. Y me dijo, este pendejo, ¿qué, güey? Me presta 20 baros para regresarme. Nunca pasó nada, obviamente, güey. Nunca. Nunca, cabrón. Jamás, güey. Pero yo no tenía ni para invitarle un refresco, güey. Ella de haber dicho, vamos a ir a tomar un café al cine, güey. Claro. ¿Cuál, güey? Ni un baro. Me regresé caminando. No mames. ¿Y cómo te regresaste para durar toda una pinchecita? Uy. En el estacionamiento. Me dedico a decir pendejadas en la tele, güey. Verga. No mames. Me experimenté. Puedes decir pendejadas en un estacionamiento. Me dediquíralo. Obviamente. Alarga, Mauricio. Alarga. Y de ahí se volvió maestro. Hubo un tiempo, me fui a Ciudad del Carmen a chambear, güey. De marisquero y tal, para venirme a México también. ¿Ves? Ya no me dejaba, ya no había la suficiente lana, entonces le dije a José Ángel, José Ángel era mi jefe, también de Alvarado, papá, que ustedes las han de conocer, a Mariana y Mariel, dos chavitas que cantan, que estuvieron en la voz, guapísimas, que estuvieron nominadas al Grammy. Bueno, sus papás, grandes amigos míos, y eran mis jefes, ya le dije, cabrón, ¿cómo le hago para tener más lana? Pues súbete al camión, pendejo. Entonces me subí al Thornton. No mames. De machetero, de Arturo, Arturo era el chofer, entonces yo me iba, mi trabajo era mantener despierto a Arturo 22 horas, güey, para salir de Ciudad del Carmen a México por las cumbres de Acatacín, güey. 22 horas en el camión. Oye, el pinche Arturo no se te cabeceaba y que él... Se metía dos aspirinas y una coca. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ando malo, ya! Ah, vea. Lo rico. Se te hizo agua a la nariz, cabrón. Dos aspirinas, una coca. Hasta va bien, güey. Y otra vez más. O dos, güey. Sí, güey. Mauricio nada más veía. Pues me acostumbré a decir pendejadas para mantener despierta a la gente, güey. Ah, fíjate. Qué cagados, eso te ayudó, güey. Eso dependía de los dos, cabrón. De mí dependía, güey. Yo tenía que traerlo al tiro. Al tiro, y ahí lo traía. O sea, fue una vida interesante, la neta. Bien complicada, pero hoy tienes chance de platicarlo y decir qué chido la pasea, güey. Sí, qué chido. Porque aparte, o sea, lo que nos estabas diciendo es que te has aventado parties, güey, o sea, con gente que no mames, cualquiera hubiera deseado siquiera conocer, güey, tomarse una foto con ellos. Y tú sí, o sea, te aventabas. Sí, sí. Varias fiestas con un chorro de banda divertidas. Pero ahorita me decías cuál fue como el más importante. Cuando me dieron la oportunidad de conducir el primer programa en televisión, que fue Vida TV. ¿Vida TV? Vida TV era... ¿Era en el 4? Vida TV empezó en el 4 y después lo pasaron al 2. El 4 era como el calentador del 2. ¿Era con Galilea, Vida TV? Era Galilea, Héctor Zandarti, Lili Brillanti. Era el único original, güey. Y después, cuando sale Zandarti, hicieron un casting y entramos Raúl Magaña y yo. Ahí fue cuando la gente me empezó a conocer. ¿Por Vida TV? Por Vida TV, porque era un programa muy popular. Todo mundo amaba a Galilea y a la fecha, güey. Era la conductora más importante, y yo creo que sigue siendo por ahí, que había en la televisión mexicana, en la televisión latinoamericana. Y yo estaba ahí metido. Luego me inventaron un chisme, que se andábamos y que la chica... Y tal, sí, claro. Y ella andaba... No, no, no. Gran amiga. Andaba con Cuauhtémoc. Te metes con el compa blanco y no va. No, no hay manera. Agarra jorobazos. Secajuelado. Señor gobernador, un saludo grande. Señor gobernador. Es un gran compa, la neta. Es un gran compa, el Cuauhtémoc. ¿Y ahí conociste a Cuauhtémoc? Ahí lo conocí también, porque aparte, ya mucho tiempo después jugó en el Veracruz, güey. Pues yo soy de allá, entonces era chingón. No, no, güey. Ya luego, cuando vine a TV Azteca, hice otra novela, La Loba, y el pinche Cuauhtémoc andaba con Rosana Najera. Ah, ok. Entonces también nos veíamos todos los días. ¿Otra vez, cabrón? Otra vez, güey. No mames. Porque salía, yo era el novio de Rosana. Exacto. O sea, que besaban a su boca. Entonces me decía, ¿qué? ¿Otra vez, pendejo? ¿Otra vez me vas a bajar la dama? No, güey. No mames. ¿Qué pasó, mi cabrón? No, nunca, jamás. Está muy cabrón. ¿Y cómo te ibas con Galila? ¿Bien? Bien. Muy, muy, muy bien, güey. Sí, increíble. Porque muchos han hablado, ¿no? De ella, de que es una imagen, pues, que sí es muy fuerte dentro de Televisa, dentro de hoy, güey. Sí, sí, seguramente sí lo es. Y en ese entonces, en sus proyectos, ¿no concebías o no percibías este peo de ella? O sea, la notabas que fluía. Pues, siempre fluyó conmigo. Siempre fuimos muy buenos amigos. Y además, de repente me decía, oye, tengo un compa que está aquí en el, por el, este, ay, ¿cómo se llama? ¿Cuál era? La prepa 5, creo, era la que está en el Pedregal. Era la, o el CCH. El CCH. El CCH, el CCH. Sí, creo que es el 5, güey. Es que estaba casi en el CCH Sur. ¿El CCH Sur? Ajá, ahí. No es culpa. Enfrente, en el camellón, un compa de Guadalajara vendía tortas ahogadas y los traía a los birotes de Guadalajara. Amigo nuestro, Pepe, el hermano de Pepe Cuervo. Y me decía, un amigo de Guadalajara. Entonces, yo me iba ahí con Galilea, que ya salían sin chena de sota. Entonces, yo decía, su puta madre. ¡Ay, la nave! ¡La narizota, güey! Y ya nos íbamos a comer tortas ahogadas al camellón, güey. ¿CCH? ¿CCH? Y nos sentábamos ahí en la banqueta y ahí nos chingábamos nuestra torta ahogada. ¡No, mamá! Y siempre fue de raza y siempre fue gente y siempre fue muy buena onda. Al menos conmigo, güey. Yo no tengo nada malo que decirte a Galilea. Al contrario, siempre fue chida. Siempre me arropó ahí en Vida TV. Y a la fecha nos llevamos muy bien y me da mucho gusto verla cuando la veo. Bueno, después de Vida TV ya te consolidaste como un pinche conductor de Góngora y Góngora en los matutinos, ¿no? Ahí ya me empezaron a llevar para varios programas y hice... Después de eso, el salto, por llamarlo de alguna manera, dentro de la empresa fue porque conocí a Lila Solana y a Enrique Segoviano. Porque Marco Antonio Regil iba a hacer un programa que no pudo hacer. Entonces me hablan a mí para hacer este programa que se llamaba Espacio en Blanco. ¿Tú eres contemporáneo de Marco Antonio? Sí, 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 sí. Más o menos de la misma edad. Pero él ya estaba, digamos... No, él era top. No, Marco era el top de todos los conductores. Marco ya estaba en Atina del Precio y todo mundo veía Atina del Precio. Bueno, estuvo chido que te consideraran aquí para cumplirlo, ¿no? Cuando a mí me hablan para ese programa que era en Australia, se llamaba Blankly Blank, que era Espacio en Blanco, mi juez, por llamarlo de alguna manera, dentro del programa era Chabelo, no, güey. Entonces yo estar y que Chabelo estuviera conmigo y decía, no mames, cabrón, ¿en qué momento está pasando esto, güey? ¿El Chabelo era culero o no? No, nunca. Era un tipazo. Es que yo he visto clips de videos de güey. Era como enojón, ¿no? He visto videos en los que regaña a la gente. Es un personaje porque yo he visto videos donde Chabelo se pasa de lanza, güey. No, mames, conmigo era un tipazo. Un tipazo. Él me dio uno de los grandes consejos de vida, cabrón. Un día íbamos a... Ah, porque para esto, Lila producía Teletón también. Y curiosamente, ahí donde yo empiezo a hilar el tema de la suerte también, güey. Curiosamente, desafortunadamente, se muere Raúl Velasco y Marco era muy amigo de la familia. Y él tenía que ir a poner la primera piedra, no recuerdo, a Chihuahua. Y no pudo ir a un evento. Entonces, me habla Lila y me dice, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? Nada. A las siete. No, mames, no sé por qué. Te tienes que ir mañana. Te quiero a las cinco y media en el aeropuerto porque vas a conducir Teletón. No, a mío. Dije, no chingues. Neta, sí, vas a conducir el evento de Teletón. Marco no puede. Y tú estás haciendo este programa, lo estás haciendo muy bien y quiero que te vayas conmigo. Verga. Corteame, voy a Chihuahua, ahí me encuentro a Chabelo otra vez. Y le pregunté. ¿Qué pasó, cuate? Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo se le hace, cabrón, para estar tantos años, tanto tiempo, mantenerte vigente en la televisión mexicana? Esto lo he dicho un chingo de veces. Y se voltea nada más y me dice, yo solo hago lo que amo para no tener que trabajar nunca. ¿Dónde está cuate? Verga, se me quedó grabado para toda la vida. Es que aparte el señor era un señor fuerte también cuando hablaba en serio. Durísimo. O sea, sí. Hablaba y pum, y decías. Hay varios clips donde habla con su voz natural y es como de... Sí, no, impone, impone. Era un tipazo. Y ahí es cuando la empresa me empieza a ver, güey. Ok. Y me empiezan a dar como más oportunidades. Está muy cabrón. Y empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar. Ahora, yo te voy a decir, yo nunca fui, este... Güey, la estrella que tú buscas. Y yo no tengo una sola portada de revista. Porque en aquel entonces eran portadas. Era muy importante salir en una revista. Si tú salías en cualquier portada de cualquier revista, la que fuera, güey, estabas en el ácido ya. Sí, ahorita como que no lo tenemos tan en cuenta porque... Estaba en la portada. No, no, yo te estaba en la revista. Era eres. Adentro sí, eventualmente. Pero tener portada, güey, y ser la portada. No salir en la pinche fotito chiquita. Sí, de los sociales. Este güey está armando pedo. No, güey. Estar en la grande, en la portada principal de TV y novelas, en aquel entonces te le guía también de cualquiera. Estaba otra que era notitas musicales. Este... De 15 a 20. De 15 a 20, exacto. Eres, güey, no mames. Eres, cabrón. Salía Luis Miguel, cabrón. O sea, salían los que... Alexis Ayala. Yo nunca tuve una portada. ¿Por? Yo siempre... Pues porque no sé, güey. O sea, no hubo... Yo nunca estuve en el top of the line, güey. Pero siempre fui muy chambiador. Toda la vida. Yo afortunadamente nunca he dejado de trabajar, güey. Muchos güeyes que tienen el top of the line, güey. Nunca, afortunadamente. Hay muchos que ya no están. Tuve revistas y hay un chingo que ya no están. ¿Sí? Yo nunca estuve ahí adentro, pero yo sigo vigente. En Televisa tú tenías exclusividad, güey. Tuve exclusividad como 10 años. Ah, güey. O sea, esa que te la renuevan cada año. Pero, güey, tenía una exclusividad que la neta... Pues no daba para nada. A mí me tomaron el pelo, güey. ¿Neta? A mí me pagaban, no me acuerdo si eran 10 mil pesos o... ¿Cómo funcionaba lo de la exclusividad? O sea, era tu sueldo y aparte te daban un baro extra por ser exclusivo de Televisa. Por pertenecer a la empresa te pagan. Ajá. Y que no te vayas a ningún otro lugar. Ok. Podía tener proyecto para seguir ganando. Pero, a ver, en esa época no había otra cosa que hacer, güey. Azteca no estaba todavía. O sea, estaba en mi visión y Canal 3. Y la madre de Azteca empezaba apenas por aquí. Y como que no te ibas a ir ahí, ¿no? Así luego luego. No, güey. O sea, lo primero que hizo fuerte, fuerte en temas de actuación, pues yo creo que fue mirada de mujer. ¿No? Que le hizo pepeño. Con Argos y con Azteca. O sea, pero me pagaban, te digo, 8 mil pesos que no me daban. Bueno, en ese entonces ya cuando tuve ese contrato, me pasé ahí por la Mortales a un departamentito chiquitito, 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 que lo compartía con otros dos compas. A huevo. Porque no me alcanzaba tampoco, güey. O sea, te tenía que compartir. O sea, tu compas se fue con su vieja. No, güey, me robaron, cabrón, me robaron hasta los sockets, los focos, un día cuando se fue uno de ellos, güey. No mames. Tal cual. ¿Se llevó todo? Todo, güey, todo, todo, pero ahí la pasábamos muy bien en ese departamentito. ¿Pero ahí ya qué habías hecho? Ahí ya estaba haciendo, ¿qué habrá sido? Porque ahí ya me logré comprar mi primer coche. Mi primer coche. Mi primer coche. Era un Topaz. No, mames. Ah, vieja. Viejo. Cuando quería que había, voy a estacionar el Topaz. Era un Topaz 88, güey. No había ni siquiera estacionamiento en el pinche edificio. Lo dejaba afuera y hubo un tiempo que le serví de refaccionar y a toda la banda. De viaductos, de la Buenos Aires y de la Autores. Lo huelaban todo, cabrón. Porque vivía yo muy cerca de ahí, güey. Muy, muy cerca. Ahí por Mitla. Hijos de la chica. Y este, y esta, sí estaba cabrón, güey. Sí estaba muy perro. Y le serví de refaccionaria mucho tiempo. Y Mi Topaz un día terminó en el piso. Verde. Sin llantas, sin rines, tirado. Y se la pasó como cuatro meses echado, güey. Porque no había ni para pagarle la... Había que pagar rines y llantas, güey. No, pues no. No había manera. Ahí se quedó el coche tirado un ratotote. Pero eso me estás hablando del noventa y tanto. Mi Topaz ochenta y ocho, ¿no? Pero ahí era el noventa y tanto, Mauricio, ¿no? Pues un poquito más para acá. Ya cuando estabas haciendo Teletón, ya no estabas viendo ahí. Ya no, sí, todavía está. Viví muchos años ahí. Muchos, muchos años. Porque luego le agarré cariño a la Colonia. Y me encantaba vivir ahí. Ya después, cuando hice, no me acuerdo qué programa fue. ¿Qué tanto cariño le habías agarrado a la Colonia? A la Colonia se le agarra cariño. Y si no, nomás se le agarra. Este... Ya me pasé a un departamento y me endeudé con un departamentito en San Pedro de los Pinos. ¡Eh, chingón! Pero, o sea, ¿te endeudaste de que sí te lo compraste o qué? Sí, 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 me lo compré. Bueno, una hipoteca impagable. Sí, es que iba a salir toda la vida. Había que pagar a 25 años. Entonces, de repente, haces un eventito y le metías a una feria. Y seguías haciendo y le metías a una feria. Entonces, ahí me la fui llevando. Que ese departamento, la neta, me salvó en la pandemia. Sí, porque ya tenías donde caer sin pedos. Ese departamento, yo lo rentaba. Lo renté muchos años. Y cuando vino el tema de la pandemia, que no había chamba y no había nada, dije, güey, pues aquí hay que sacar. Y lo vendí, güey. No mames. Lo que me he devolado. Toda la pandemia tú no tuviste trabajo, güey. O sea, tuviste años ese departamento. Pues lo tuve años. Años el departamento. Y llegó el momento que le dije a mi mujer, güey, no hay manera. Pero, güey, el departamento, fue una gran inversión que hiciste. Fue una gran inversión. Y ahí le dije, no hay manera, hay que venderlo, cabrón. Porque no sabemos. Pero, güey, toda la pandemia no tuviste chamba. No sabemos qué va a pasar. No, güey. Mami. No. No, 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 no. Nada. O sea, estuvo muy, muy, muy cabrón. Porque ese departamento, no me acuerdo si lo compré cuando estaba en Poquito Después de Azteca. Porque ya luego fue mi cruce de Televisa Azteca. Y ahí ya la verdad. El primer cruce que hice. Hace como su golpe. Y ahí me fue, la neta, chingón. Muy cabrón. O sea, dijiste, qué bueno que deje Televisa aquí en Azteca la voy a armar. Sí, güey. Me ofrecieron en aquel entonces, por parte de Televisa, otro contrato para que no me fuera. Diez años después, por 10 mil pesos otra vez. No, mami. Entonces le dije, la neta, no, güey. O sea, no hay manera. No hay forma. Y el contrato que firmamos con Televisa Azteca, yo ya tenía mucho tiempo de no tener exclusividad y hacía un chingo de cosas por fuera. Un chingo, un chingo. Y comerciales. Hice muchos comerciales también, güey. Un montón de comerciales. Con Martí Gareda hice uno para Pizza Hut. Con Susana González hice otro para Ace. No, man. Hice un chingo de comerciales. Para cervezas en Centro y Sudamérica. Sí tengo como cara de centroamericano, güey. Porque hice varios, güey. De un güey de Belize. De un güey de Belize. De un chingo, güey. ¿No más me merece? Un chingo, ¿sí? ¿Cuál fue el más pendejo comercial? Para El Salvador, güey. Te lo juro, para Nicaragua. ¿Puedes ser un acento? No, no, era como tu acento neutro. ¿Estás pasando bien, señor director? Yo que vos sos el felini de la fotografía, de las fotos de comerciales. Y en ese Inter, ya cuando me hablan de Azteca, dije, guau, cara. ¿Quién te habló, Azteca? De aquí soy. Me habló Magda. ¿Y? No, man. Magda, ven, paz, descanso. Magda Rodríguez me habla y me dice, tengo un programa para ti. El programa es tuyo, güey. Yo como. El programa es tuyo. No sé con quién lo vas a hacer, pero es tu programa. Y quiero que vengas y me lo firmes. Vente a ser el piloto y después de que hagamos el piloto, ya que me lo autoricen, pero ya está autorizado, ya me dijo Mario San Román, no sé qué, la madre, este, te vienes y firmas. Pero tú no estabas mal en Televisa. No, cero. Yo estaba muy bien. Pero lo que ofrecieron de... Era imposible decirle que no. No la dudaste porque si era muy mal visto. Espérame, es que te voy a decir, yo le dije a Magda, güey, a mí me está yendo bien. No, yo todavía no tenía idea del contrato que íbamos a firmar, que negociamos un rato hasta que llegamos al contrato. El tema fue que, me dice Magda, tienes que venir así al piloto. Dije, no, güey, porque si la gente se entera que yo vine hasta acá, se va a armar el chido, güey. Me van a vetar y no me quiero arriesgar. Yo llevaba una serie de programas muy buenos, que ya los llevaba, y venía de hacer mi último teletón prácticamente, entonces ya tenía una posición importante. Verga. Corte A, le digo a Magda, no lo voy a hacer. No, mami. Es neta, le dije, no, porque me voy a... Era difícil de creer, pero no, casi, güey. Me voy a arriesgar y no quiero, me dice, hagamos algo. Voy a hablarle a un amigo mío, que haga el piloto, pero le voy a decir que tú eres el conductor. Si me hace el paro, te aviso. Y al otro día me habla. Ya lo tengo. Voy a hacer esto, en cuanto tenga el piloto grabado, te aviso. Pasó, lo hicieron, y me dice, me lo acaba de firmar Mario San Román, me dice que te vengas a firmar. Está listo. Y en ese instante le dije, voy ahorita. Y me fui a chica. Ya con los pelos de la burra en la mano. Ya con los pelos de la burra en la mano. Nos vimos la primera vez en un Starbucks de la Condesa. Ahí nos vimos y ahí platicamos, porque me dijo, vente a mi oficina. Dije, no, no voy a entrar. No voy a entrar, me van a ver y va a hacer un pedo. Ah, ¿de que está enfrente? ¿En dónde se vieron? En uno en la Condesa, sobre Nuevo León. Y entonces, llegamos a Azteca y llegué directo a firmar. Yo terminé el último teletón un 6, creo, 6 de diciembre, 3 de diciembre, una cosa así. Y estaba iniciando un programa que se llamó Para Todos. Ah, claro, Para Todos. Con Boti, con La Güereja, Héctor Soberón y Mimi. ¿Ahí te estuvo tu mujer? Mimi de Flan. No, mi mujer estuvo en un programa con Ñurca, que se llamaba Esto es Ñurca. Ah, porque yo me acuerdo que ella trabajó también un rato ahí en Azteca. Y en ese Inter hicimos Para Todos y esa fue la historia donde fue mi primer contrato con Azteca y la neta es que me fue muy bien. y nos emputaron como contigo así de acabas de hacer Teletón y ya te voy a decir les escribí a todos y les puse y les puse las razones productores, a Emilio Escárraga, a Pepe Bastón en aquel momento, a todos los directivos importantes de Televisa a todos les escribí. Para quedar bien con ellos, pero... Y todos me respondieron y me dijeron güey, es una gran oportunidad aprovechale, felicidades. Pero a todos, a todos los productores con los que trabajé, a todos les escribí y todos fue su respuesta güey, felicidades, y me fui muy bien güey, no, si me vetaron. Pero me contestaron porque la neta me iba mucho mejor, nunca, nunca en Televisa me iban ofrecido lo que me ofrecieron en Azteca, nunca, 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 jamás. Y luego llegó y me empezaron a valorar y entonces empezamos a, nos empezó a ir muy bien, antes había una vaca afuera del cruce de foros y ahí se tocaba, se tocaba una campana que cuando alguien le pegaba a Televisa, se tocaba la pinche campana y decía un show, cabrón. Nosotros salíamos a veces a tocar la campana con para todos porque nos iba increíblemente bien. Y aparte eran contados los programas que lograban eso, ¿no? O sea, no todos lo lograban. no todos lo lograban, a nosotros nos tocó la fortuna de estar haciendo eso y luego que Magda se va a Telemundo, me habla y me dice, vente para acá. Y tuvo que la chingada. Y dije, Magda, no chingas, le voy a chapulinear bien duro. Y le dije, cabrón ahí, ¿no? Porque es una persona que... Y le dije, va. No, mamá. La lealtad. No, ya había terminado mi... Ya para esto, te voy a decir, yo estaba terminando... Ya había terminado contrato, ya había terminado porque yo firmé, me querían firmar por dos años. Yo lo firmé por uno porque le dije, no sé, la neta, si a ti te gusta lo que haga o si a mí me gusta estar aquí. Firmemos uno y si nos va bien lo seguimos. Me quedé seis. Vale. Y después, corriendo el séptimo, estaba yo haciendo academia, ya me había tocado hacer con ella segunda oportunidad las veces que no estaba Rafa Araneda. Llegó, venga la alegría. Venga la alegría también cuando desafortunadamente Fer del Solar avisa que tiene cáncer, me avisan a mí y me dicen, vente a hacernos el paro, queremos que entres tú. Y nos iba increíble. Nos iba increíble. Rock stars de la televisión. Era, sí, fue un gran momento de venga también. Y de televisoras, la neta, yo siempre he dicho que la televisión, a ver güey, nadie va a inventar cosas nuevas. Nadie, todo el mundo va a hacer lo mismo. La cosa es que te la pases bien y te paguen chingón. Y la neta es que Televisión Azteca paga chingón. Paga muy bien, te trata muy bien y hablo en cuestiones de cercanía. Televisa es una gran empresa, pero somos, éramos 12,590 y más, güey. Yo me acuerdo que una vez de herpes. Y aquí tú sabes quién es cada uno del elenco, güey. Un huevo. Y te llaman y te hablan directo y te dicen, oye, te quiere ver Perengano tal, güey. Entonces, pasado mañana, por ejemplo, me voy yo a Halmo con el patrón, con Ricardo, güey. Y entonces, eso está padre, güey. A mí también me invitan, Ustedes van de show, güey. No sabían que ya cualquiera fue. Somos de meseros, ¿no? Sí van de show, güey. Vamos de meseros nosotros. Pero está chingón porque sí dicen, güey, tienes un nombre y tienes un apellido. Te contemplan. En la empresa, te ven para todo. No vas a hacer todos los eventos porque tampoco es para que andes metido en todo. Ah, güey. Pero los van campechaneando a cada uno en diferentes cosas y hay espacio para todos. Qué chingón. Y eso está chingón. A mí me encantó cuando llegó de huevos y llegó rapado. Ah, sí, güey. Como que tuvo un breakdown de Britney Spears, ¿no, güey? Así en el espejo. Nadie se lo esperaba, nadie sabía. Vamos a ver qué tal es esta madre. Ahora sí ya se me antojó. ¿Aquí está el ponedor? Nah. ¿Chilito de chango? No, está leve, está leve. Un baby. ¿Es un baby mango? ¿Qué dice? Porque si hablan pura mamada, ¿no? Un baby chango. Lo malo es que casi no hablo y entonces le empiezo a chupar cuando fue un dos en el culo. Al huevo. De copita en copita. Pero sí, fue una bonita historia, güey. La neta sí ha estado padre. El camino ha sido bien interesante. Ha sido puteador, ¿no? O sea, es... Sí, pero divertido. Divertido. Y no todo ha sido miel sobre hojuelas, cabrón. Había dos momentos bien difíciles de sufrirle, de llorar, güey, de tirar la toalla. Me iba a caminar ahí al Parque de los Venados llorando, cabrón. No, man. Llorando y decir, ya, cabrón. Ya, güey. Atrás había una iglesia y me iba a meter a la pinche iglesia, güey. Y rezaba no sé ni a quién, güey. Yo no tenía ni idea. Y nada más me encaba y decía, güey, que pase algo, cabrón. Que pase algo. Y andaba yo por salirme en tres, dos del negocio. Porque no salía. O sea, hubo un momento que no salían las cosas, güey. Y que debía, le debí a mi casero, al del departamentito, este que campechaneaba con otros dos, le quedé a deber, güey, cinco meses. No mames. Cinco meses fácil de renta. Ese güey te quería mucho. O sea, yo era como el chavo del ocho. Era mi ángel. Yo siempre le he dicho que es mi ángel, cabrón. Jorge Solano. Y me hizo un paro y me dijo, algún día, Mauricio, algún día vas a salir. Ah, porque sabía que te dedicabas y todo. Sí, sí, claro. Y era buen compa y sigue siendo. Y me decía, algún día vas a salir, cabrón. Y algún día vas a salir y vas a ver y la madre, no sé qué. Y hasta que un día salió y llegué y le pagué y le dije, güey. Qué cabrón, güey. Gracias, cabrón. Y me pagaba luz, este, el agua. Güey, era yo como su hijo mantenido. No, fue tu ángel. Confío en ti. Cabrón, muy, muy cabrón. Es vital en tu vida para que las personas... Jorge Solano es vital para mí para seguir en México. No. Vital, cabrón. Es que la resistencia en esta carrera está muy cabrona, güey. Creo que es algo que necesitan todos. Pero resistencia con talento, güey. O sea, resistencia... Porque tú puedes resistir y resistir y ser un pendejo y no la vas a hacer, güey. A huevo. O sea, si es un tema que tienes que tener muy claro. Por ejemplo, yo siempre digo, güey, yo quiero ser conductor de televisión, pero vivo en Alvarado. ¿Qué mierdas voy a hacer en Alvarado, cabrón? Sí, ¿no? Tienes que venir a la pinche ciudad. Tienes que ir a buscarla, güey. Voy a ser paciente aquí en Alvarado. Voy a ser paciente. Los conductores siempre son de otro estado. ¿Eh, güey? Todos los de venga. Todos los de venga son de otro estado. O sea, como que yo creo que los de otros estados le echan más huevos por lo mismo, ¿no? Porque es como de, güey, me voy a la ciudad para echarle huevos, güey. Que está de Tamaulipas. Sí. Quique de Monterrey, Jimena de Monterrey, Jimena de Monterrey. ¿Vos son de otros estados? Sergio Chilango. Sergio Chilango, creo. Sergio es el único chilango. Tabata también. Pero finalmente lo que te digo, o sea, tienes que buscar la oportunidad y el lugar. Te tienes que salir de tu zona de confort, cabrón. Hay un güey, Emilio Duró, que dice, a ver, güey, te gustan las mulatas, ¿no? Y te gustan las de tipo africano. ¿Qué haces en Noruega, cabrón? A huevo. No lo vas a encontrar, güey. Tienes que ir a buscarla donde esté. Entonces, tienes que irte a México. Tienes que irte donde hay una televisora. Tienes que ir a buscar la oportunidad, a buscar el momento. Quiero ser astronauta. ¿Y aquí en el mar voy a funcionar? Pues no, cabrón. Tienes que ir a estudiar lo que sea. Yo estaba estudiando electrónica marina y dije, tengo que estudiar algo que tenga que ver con esto, güey. Porque yo vivía en el mar. Sí, pero era lo que había, ¿no? Pues era lo que había. No voy a estudiar cómo se esquía en nieve, güey. Sí, claro. Ay, pendejo. Tienes que, o sea, sí. O sea, decir que ir a... Ser necio y ser terco y chingarle, pero ir a buscar la oportunidad. Ah, güey. La paciencia no hace nada sola, güey. Pero tú sí querías ser comunicólogo, carnal. O sea, sí querías como... La neta, yo quería cantar. ¿Querías cantar? Yo quería cantar. ¿Y si llegaste a cantar? ¿Sí? Canté y le abrí un concierto a Timbiriche una vez. No mames, ¿no? Espérame, espérame. Contéstale en el micrófono a ver qué te dice. Bueno. ¿Dónde estás, hijo de tu pinche madre? Bueno. Ya no vengas, allá quédate, porque tú sabes la putiza que te voy a poner, Julio. Te doy la confianza y te agarras la pinche pata todo por estar tomando mierda. Ah, no. No, estamos aquí. Ya se me está reveñando. No, y luego va a llegar con olor a pisto. Que si puedes despedir. Cuatro, tres, dos. Oigan, muchísimas gracias por haberme escuchado a mi marido ahí con ustedes. Pero ya es momento de que venga a ser papá y regrese a la casa. Gracias. Huyen con los angelitos. Tengo un médico que ofendí. Tengo... No seas mamá. Estamos hablando de momentos duros y momentos alegres también, pero hay uno muy perro que escuché acerca de ti que fuiste víctima de la delincuencia organizada también, güey. Pero varias... A ti te ha pasado de todo, güey. Varia. Te ha pasado de todo. Varia vez. Fíjate. La más dura. He tenido tres duras. Normalmente una. Pero, a ver. Cuando el departamento de San Pedro de los Pinos estaba yo juntando una lana, firmó el contrato para dar el adelanto y fui a abrir una cuenta solamente para hacer ese depósito. Si yo no pagaba en ese momento, ese día, me cobraban una penalización y me quitaban toda mi lana. No mames. Me robaron un cheque en el banco. ¿Saliendo del banco? Fui a sacar la chequera y el hijo de su pinche madre agarra la chequera, la baja y me dice déjame contarlo. Se empieza como... Y ahí digo yo... Que se lo chingó y no está. Me abrió un cheque y lo jaló y me regresó la chequera. Atentos si les entregan chequeras que ya no se usan, cabrón, pero si un día piden una pinche chequera... Todavía hay, güey. Todavía hay. Pero atentos, ojo a ese pedo. A mí me lo hicieron y entonces me regresa la chequera. Yo confiado que estás en una pinche institución para que tu pinche madre... Y me voy y a la hora que voy a la constructora y la madre a hacer el pago, les entrego el cheque y me dicen aguántame, déjame hablar y tal y no sé qué. Me dijo no hay fondos. No mames. Digo no estás mamando. No hay fondos. Pero no tenías que firmar tu cheque para que se lo puedan... Ahora era el portador. Él me chingó el cheque y lo firmó. Él es el cajero, güey. Y lo jaló y lo aceptó. Ya luego hicimos una investigación. Afortunadamente tenía yo un amigo trabajando de Veracruz trabajando con Ducef en ese momento. ¿Y si lo agarraron? Y le dije si lo agarraron. No mames. Si lo agarraron. Pero me hizo el paro un amigo mío que curiosamente trabajaba en ese momento con Ducef, güey. Y me dijo te voy a presentar con Don Vergas, güey. Perdón por la... No, está bien. Don Vergas también. Bueno, también es amigo. Te voy a presentar con él, güey. Y entonces me dijo te vamos a hacer el paro. No mames, es una chingadera. Y entonces hablé a la constructora y tal para que no hubiera penalización. Y este... Y lo agarraron. Lo encontraron. Agarraron el cheque. Lo encontraron. Pero yo todavía les dije no mames, esta firma no se parece en nada a la mía, cabrón. Esta es la mía y ve la diferencia. Esa fue la primera, güey. Total que agarró y pudimos hacer ese pago. Terminó bien. Recuperé la lana. Pero ¿sabes por qué la recuperé? Porque ya con Ducef había... El banco había dicho que no. Acá hay más, güey. Digo que la vida se ensañó contigo, cabrón. El banco había dicho que no, que no iban a recuperar y entonces me fui a un programa de televisión que había que se llamaba La Oreja. Ah, claro que bueno. Y estaba Origel. Estaba con Flor. Estaba con Flor. Entonces yo le dije a Pepillo, güey, hazme un paro, cabrón. Déjame quemar a esta gente porque creo que va a ser la única manera de hacerlo. Entonces lo hice público y a los dos días me estaban hablando de regreso para decirme que el banco me iba a regresar la lana. Y ahí me la pagaron. Ah, güey, güey. Pude pagar el departamento. Ese es departamento que me sacó del pedo de la pandemia de San Pedro de los Pinos. Qué cabrón. Güey, güey. Otra fue... Este... Eso ya con cuete, ¿no? Con un cuete en mi coche ya andaba... Era mi novia Adriana Luvier. Actriz. Y en ese interno me agarraron, güey. No, no te van a ver aquí. Me encañonaron, güey. Le pusieron un cuete a ella y un cuete a mí. Y eso es lo que acabo de decir hace poquito. En un programa también. Y este... Y la pude librar. O sea, tuve la oportunidad de poder escapar sin forcejear. Esperé el momento preciso. Tuve la calma. No sé qué pedo. Pero que era robo. O sea, fue un robo nada más. No sé si solamente porque nos tenían... O sea, se metieron por la puerta de atrás y a mí me agarraron del cuello y me encañonaron acá. O sea, se metieron por detrás, me apañó y pum. Y el de atrás exactamente lo mismo. Con ella. Los dos encañonados. No mames. ¿En dónde estabas ahí? En... Por Acoxpa. Por Acoxpa. En su casa. Una casa que tenía... Que vivía con sus papás. Y este... Y ahí pude negociar con ellos en un momentito. Verga. Pero ¿cómo negociás con un güey que se está apuntando? Aguanta, carnal. Te voy a dar. ¿Qué quieres? ¿Lana? No sé, güey. O sea, es un instinto de supervivencia. El cerebro reptiliano es bien perro. ¿Sientes que ahí fue tu güey que te sacó adelante? Che, perro. Yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Mantener la calma. No te volviste loco. Sí, no te alterá. Te volví loco. Le dije, compa, todo está bien, ¿no? Vamos a hacer lo que tú digas. No es necesario todo este pedo. Ya los tienes. Ya estamos, cabrón. Sí, ya. No hay que gritar, no hay que... Nada. Y empecé a choreármelo. Ella tampoco, o sea, ella igual aguantó vara. Sí, paralizada. Y pasó, y nada, la dejaron bajar. Estaba enfrente de su casa, la dejaron bajar. Y yo le dije, vamos a hacer una cosa. Me bajo el coche, me paso para atrás. Tú maneja. Punto. O sea, tú no sabías si eso era lo que querían hacer. No tenía ni la más puta idea. Fue lo que supusiste, déjala bajarse, ya se bajó. Y ella se bajó, y entonces yo le dije, yo me paso para atrás. Y nos vamos a donde sea, güey. Y ahora sí, ya está ella y nos vamos a donde sea. Abro la puerta, despacito le dije, no voy a correr, cabrón. No pasa nada. Me paré, el güey se salió, se metió, y a la hora que se metió al coche, dije, ya, ya están todos adentro. Ahí sí corres. Le azoté la puerta y salí corriendo. No, hacia la casa. Y me pelé para adentro, sí. O sea, le di la vuelta y me fui a meter. Pero ellos, ¿qué decían cuando tú les hablabas? Arrancaron y se pelaron. Nada, se quedaron callados. Está raro, ¿no? O sea, porque también esos güeyes siempre son muy acadeados. ¡Cállate, cabrón! ¡Qué bueno que no dijeron nada, cabrón! O sea, son de las cosas que no me explico. No sé, no sé qué pasó, no entiendo. Lo que sé es que me salí del coche. Oye, tú hiciste que echar huevos porque cuando cerraste la puerta y corriste, le diste la espalda, ¿no? No sé, pero era reacción, cabrón. Era cerebro reptiliano. Sobrevive, cabrón. Sobrevive, sobrevive, sobrevive. Punto. Puta, no sabías, o sea, qué bueno que se fueron ellos en el carro. Arrancaron y se pelaron. Pero no sabías que... Me gustaba tanto ese pinche coche, güey. No mames. No mames. ¿Qué caro era? Era un jet topaz. Era un jet topaz. Con llantas nuevas, güey. No mames. Acabas de quitar los tabiques, vale, verga. Ah, madre, güey. Mi pinche topaz 88, güey. No mames. ¿Cómo no se llevaron meses? Sí, ya se lo habían llevado en partes. No mames. Y entonces fue un jetita. Un jetita bien bonito. No mames. Qué macoco. Mi primer coche que tenía, así como mi primer guión. Mi primer coche. Mi primer coche. De piel turbo 1.8. O sea, era el primero que había hecho esto en mi carro. Estaba. Usado, güey, usado. Pero era una navesota, güey. Era una navesota. Era muy bonito. Viejito, pero a todo dar. Y esa sí ya no pudiste hacer nada por recuperarlo ya. No, la bronca fue que no lo tuve asegurado. Verga. Y me lo chingaron. Di un cheque al portador. ¿Algún? Pero ahí aprendes. Otra vez cheques. Y güey, ya no uses cheques, Mauricio. Ahí aprendes. No, ya. Mejor chécate. Ahí aprendes y dices, otra pendejada, cabrón. Está muy cabrón. Ahí me lo chingaron y desapareció. Y dije, pues ni pedo, volver a empezar otra vez, cabrón. Es un dolor de huevos. Y volver a arrancar y el camioncito y la madre y de nuevo. Y la última, ¿cómo fue? Es la segunda, ¿no? La tercera. Son las tres caídas. Hubo otra. No, pero hubo una vez en el departamento de ahí se metieron al departamento, al de la Mortales. Al de Portales. Al de Mitla. Y me lo vaciaron. Tómame. Yo esperaba que me dejaran por lo menos 10 baros, güey. No había que llevarse, cabrón. ¿Veta? Te lo juro por Dios. Tenía una televisión que me había regalado mi mamá. No. Que fue la que me traje de Alvarado. Una televisión de este tamaño, güey. Sí, las chiquis, ¿no? Tómame. De torreta, güey. Verga. Te lo juro por Dios, cabrón. De tac, que tenía la torreta arriba y la otra abajo de UHF, güey. O sea, una del 1 al 13 y la otra, ¿no? Del 22 al 101, no sé qué, güey. De esas pinches televisiones con un gancho amarrado. Culera. Se la chingaron, güey. No mames. Una grabadora que me había regalado mi mamá también, porque por lo menos oía el radio, me la chingaron. Este, tenía ahí una colección de CDs y la madre. Me los chingaron todos, güey. Todos. O sea, la casa la vaciaron completa. Pero ahí lo que te roban es la pinche paz, güey. Sí. Porque entras y aunque no hayas tenido nada, güey, era mío, cabrón. No, y ya, ¿cómo vas a ver? Era el plato que me robé del comedor de Televisa, güey. Que yo me lo chingué. O ladrón que roba ladrón, cabrón. No, pero era mi pinche grabadora, güey. Y eran mis CDs y te imaginas a la gente entrando y cómo revisaron y entonces ya te invaden y es un pinche pedo. Mi mamá y yo barcelata vino a dar cátedra, cabrón. De todo. ¿A contar las historias del tío, papi? Las historias del tío, yo soy el tío. By the way. Tío buena, tío buen pedo. El tío que te dice, mira, mijo, te vamos a quemar las patas al diablo. Y para decirle al sobrino que se hizo mamadas en la cara, no te preocupes, hijo. No se supera. Vas a envejecer con dignidad. Uno se va superando con la vida y acuérdate y acuérdate que la edad no acaricia. No, ni albacardí, diría mi cajito. Pero pásatela bien, güey. Ah, güey. Diviértete, pásatela chingón, entretente, vive la vida, que cuando vayas a entregar el pinche traje ya nadie lo pueda usar, cabrón. Te quitas tu traje y que te digan, no mames, este a la basura, güey. No mames, huele a culo. No mames, ya, cabrón, no lo vuelve a usar. Así tienes que entregar el pinche traje, güey. No, güey. Yo me la pasé muy chingón, ya le bajé a la fía esta, ya me la paso tranquilito, pero me la pasé muy bien, güey. Entonces, entrega el traje, chocagada, güey. Usa lo que para eso es. Ahora, estamos, estamos destinados, estábamos, digamos que configurados, para vivir hace mucho tiempo 30 años, nada más, güey. Moríamos guapos, cabrón. Sí, no más. Moríamos enteros, entonces el cuerpo no necesitaba ni hacer ejercicio, cabrón. Cero, ese pedo es nuevo, pero ¿por qué es nuevo, güey? Porque ahora podemos vivir 90, gracias a los 90, 100 años, pero si tú no le metes tantito ejercicio a la vida, si no le das tantito comunidad al cerebro, te mueres jodido, de 90, pero bien jodido, güey. Es verdad. Entonces, ¿cómo quieres llegar a los 90? A toda madre, güey, yo no quiero pasármela de aquí a los 90 metido en una pinche silla de ruedas o acostado, cabrón, en una cama donde me tienen que bañar y me tienen que limpiar el fondillo porque no puedes bañar. Es neta, güey, es que es neta. Sí, la gente no piensa ese pedo, dicen, es que vivió 108 años, sí, pero tiene 30 metido en una pinche cama, güey. Está de la verga. No mames, no. Sí, sí. Pues piénsale tantito, poquito ejercicio, llévatela bien, güey, rompete lo que quieras, juega, empédate, hazlo, ya luego le paras, ya cuando usted, le vas bajando y vive 90 pero al puro pedo. Al puro pedo. Ese consejo les da porque su tío Mauricio Barcelona. Yo soy su tío el Mauricio, así me decían. ¿Sabes quién me decían? Mauricio. No, chévere, no. No, para que te digas y no mames. Y de garaje el estaca, el estaca me dice Barcecloaca. 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 Barcecloaca y Mauricio. Un tipazo se llama Mauricio. Mauricio Barcecloaca. Esa huevo, un aplauso para Mauricio chingada madre. Barcelata. Si hay público. Ahora si hay público. No estaban dormidos. No güey, verás cuánto hemos luchado para que nos aplaudan a nosotros en la presentación. A todos se les va a dar su bono. No creo.